El Pitufo Fue una mañana de abril que decidiste partir Poca ropa en tu bolso, una guitarra y muchos sueños de ser otra cosa Te fueron a despedir en la vieja estación El tren es presa del norte, va dejando una tristeza, va llevando una ilusión Vuelve a Santiago hermano, o no sientes que tu madre está llorando Ahora ella quiere tener a su lado, al muchachito que crió con tanto amor Vuelve a Santiago hermano, con tus ropas, caras y ese acento extraño Y verás que muchas cosas han cambiado, menos este amor que sentimos por vos A Juancito, Cristian y Maxi Borosito, este es mi saludo cordial Buscar otro por venir Mejor modo de vivir Y en tu casa está tu madre, tus hermanos que no pueden dejar de extrañarte ¿Qué te puedo yo decir? Tú también debes sufrir Encerrado en tu pieza, llorarás como un niño cuando te acuerdes de ella Vuelve a Santiago hermano, o no sientes que tu madre está llorando Ahora ella quiere tener a su lado, al muchachito que crió con tanto amor Vuelve a Santiago hermano, con tus ropas, caras y ese acento extraño Y verás que muchas cosas han cambiado, menos este amor que sentimos por vos Música 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 Música